Hoy en Show de Autos no te pierdas el primer carro ecológico de la General Motors. Si de diversión se trata, ya están abiertas las puertas del parque temático de Ferrari. Y te traemos el video de la semana. Show de Autos comienza ya. Si eres amante de los autos ecológicos, entonces te presento el nuevo Chevy Bolt que está revolucionando esta industria. Y bueno, para eso Jaime se fue a un recorrido de 3.400 millas que está haciendo este auto por toda la nación. ¿Y saben qué es lo más maravilloso de este auto? Que puedes ir de 25 a 50 millas sin gastar una sola gota de gasolina. Así que Jaime, ¿qué me cuentas? Bueno Carolina, sí, ya estamos camino a Orlando. Vamos a tener que manejar como 150 millas para llegar. Y en este momento estamos utilizando solo electricidad. La ventaja de este auto es que podemos utilizar 100% electricidad. Ni una gota de gasolina por 40 millas hasta que la batería se agota. Pero una vez que la batería se agota, lo que va a pasar es que el motor de 1.4 litros se va a encender y va a empezar a cargar la batería. Y está bastante interesante ese concepto. Es algo diferente a lo que hemos visto otros eléctricos como el Leaf. El Leaf es 100% eléctrico y el problema, desde mi punto de vista, es que si te quedas sin electricidad, te quedas parado. En este caso no. En este caso, si la electricidad termina, podemos depender en la combustión de gasolina. Está bueno. Por ahora, mi primera impresión del auto es que es bastante suave. Un poquito ruidoso, pero la pantalla principal es bastante amigable porque por el lado izquierdo tenemos la carga de la batería. Sabemos qué porcentaje está lleno, está a la mitad, está vacío. Y constantemente nos mantiene informados de cómo está eso. Al lado derecho tenemos otro indicador que nos dice cómo estamos manejando. Estamos manejando eco-friendly, o sea, si no estamos empujando demasiado el auto, si lo estamos haciendo bien. Por dentro está bastante chévere el auto. Es único porque es un diseño completamente nuevo, de hecho. Es bastante interesante. Los colores que han utilizado, los materiales que han utilizado son sintéticos, plásticos. Pero, sin embargo, no son de mala calidad. No se ven, no se sienten de mala calidad. Por el contrario, el material que han utilizado en la consola central se asemeja mucho al que vemos en los televisores de plasma moderno. Y los colores que han utilizado en la iluminación, y eso también le dan un tono bastante moderno. Vemos bastantes botones. Controlan el sistema de clima, la navegación y el radio. Y además de controlar el manejo, ¿no? Por ahí veo una hojita, un botón con una hojita, el drive mode. Pero, en sí es bastante fácil de usar. En el volante tenemos los controles para el hands-free device, para el teléfono, volumen, y para manejar los sistemas de audio. Y al lado izquierdo tenemos los controles para el cruise control. Y la pantalla principal de los controles está bastante bien ubicada y bastante bien iluminada. No necesito quitar la vista de la pista para estar al tanto de lo que está ocurriendo. La visibilidad al frente está bastante buena. Tenemos espacio extra, misión extra en el Pilar A, no está mal. El diseño de los espejos laterales está bien chévere también. Se ven bastante aerodinámicos desde ese ángulo. Por atrás esperaba tener poca visibilidad, pero hay un espacio suficiente. El Vogue cuesta 41 mil dólares, pero este precio puede bajar a 33 mil 500 dólares después de un crédito dado por el gobierno. Sin embargo, el precio puede ser aún menor gracias a incentivos estatales. Pero lo mejor de este auto es que evitará dolores de cabeza en las gasolineras y da la satisfacción de conducir un vehículo de cero emisiones en sus primeras 40 millas. En tan solo 4 horas puedes cargar el Volt en un tomacorriente de 240 voltios que viene incluido en el auto. La batería tiene una garantía de 8 años o 100 mil millas. Este carro ya está disponible en los concesionarios. Chicos, yo no me pude perder la oportunidad de manejar este carro, está buenísimo. Y bueno, algo que también está buenísimo es el Ferrari World, que acaba de estrenar la montaña rusa más rápida del mundo. 150 millas por hora, está de pelos. Así que mírenla. Los visitantes podrán disfrutar de 20 atracciones distintas. Para los amantes de la velocidad, el parque ofrece la montaña rusa más rápida del mundo a 150 millas por hora. Otra atracción imperdible es una torre de 62 metros que funciona reproduciendo la extrema fuerza G de una carrera y que será un reto hasta para los más osados. Chicos, ya terminó mi recorrido en este vol. Estuvo súper, fue lo máximo. Pero bueno, ahora vamos a ver la foto de Leslie de México que nos mandó su fotografía aquí en Mira Mi Auto. Así que ustedes también tienen la oportunidad de hacer lo mismo. Acuérdense que aquí en Show de Autos, ustedes y sus autos son las estrellas. ¿Quieres ser parte de Show de Autos? Es muy fácil. Envíanos tu foto o video con las mejores poses en tu auto. Visita autos.terra.com y haz clic en el ícono de Mira Mi Auto. Escribe tu nombre, tu email y carga tu foto o video. Y recuerda aceptar los términos y condiciones. Es muy fácil. Recuerda que en Show de Autos, tú eres la estrella. Recuerda visitar autos.terra.com con la mejor información sobre todo lo que ustedes necesitan saber de autos. Eso es todo de mi parte. ¡Chao, chao! Recuerda que en Show de Autos, tú eres la estrella. ¡Suscríbete!